Creo que no podría llorar porque la alegría me inunda. Quiero que te quedes conmigo para compartir todo lo que tenemos con los viejos. Compartir todas las alegrías, toda la tristeza. Quisiera que compartieras conmigo el crecimiento de mis hijos. Quisiera que compartieras toda mi vida, Julio. Quisiera que llegue el momento que te tengo que ir. Y tratá de observar cómo te separás. Con el que se separaste, Julio, vas a establecer el desapego también de Julio. Hoy vamos a tomar un lugar en el espacio, nos vamos a acostar con nuestra mascota. Y van a empezar a recorrer el cuerpo con su mascota. A reconocer sus cuerpos a través de la mascota. Todo esto con los muñecos. Vamos a hacer un taller de abrazo-terapia. Vamos a hacer un taller de abrazo-terapia. Estos tipos de abrazos. Por ejemplo, el primer abrazo podría ser en cámara lenta. Bien lento, bien lento. El abrazo alivia las tensiones, combate el insomnio. Mantiene en buen estado los músculos de brazos y hombros. Es un ejercicio de estiramiento para los de poca estatura. Es un ejercicio de infección para los de poca estatura. Es un abrazo de protección. Vamos a probar el abrazo sorpresivo. Les armen los abrazos. El abrazo sorpresivo es un abrazo que uno va caminando y de repente alguien viene y te agraza. De repente alguien viene y te agraza. Más valen abrazos que vino y pinchazos. Más valen abrazos que vino y pinchazos. Es un abrazo muy de la infancia. Uno se juntaba para confabular.